Un buzón es violación, y el letrero también, el globo azul, el mes de abril, es mi violación, violación, los dulces les hizo violación, el canto del pájaro es violación, todas las calles y también tus pies, y todo lo que dije, violación, todo pertenece a mí, todo lo que puedo ver, oeste, norte y sur, yo acaricio lo que violación, y soy violación, y esta intervención musical también es violación, el suelo y el techo es violación, tus sentimientos también, nunca lo olvides, todo lo que veas, violación, violación, que quede claro, es violación.